Hola a todos nuestros amigos televidentes, gracias por acompañarnos domingo a domingo en Hablemos un Rato. Les saluda Julieta Roliga. Hola que tal Julieta, muy buenos días. Buenos días, les saluda Jennifer Artola. Como el 25 de noviembre se va a estar celebrando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es por esta razón que en el programa del día de hoy, amigos televidentes, vamos a hablar un rato sobre esta problemática que desafortunadamente pues muchas mujeres de nuestro país la pasan y no solamente pues de Nicaragua, sino también muchas mujeres de todo el mundo. Así es Julieta, y también durante el programa vamos a conocer los diferentes tipos de violencia y las propuestas de las mujeres organizadas para disminuir un poco la estadística de esta problemática. También durante el programa vamos a conocer la importancia del arte, el papel que juega como un medio de comunicación para transmitir el mensaje y decir no a la violencia. Así es Jennifer, y para dar inicio con el programa del día de hoy, nuestras especialistas nos explican cuál es el origen de la violencia contra la mujer. Pues la violencia que muchos hombres ejercen contra cualquier mujer, se pueden encontrar en esta división que se ha hecho de la sociedad por género, en los atributos que las sociedades patriarcales le han dado a la diferencia sexual, y en las prerrogativas que se les ha dado a los hombres a partir de una serie de comprensiones erróneas, como el hecho de que los hombres son más valientes, o de que los hombres son más potentes, o de que los hombres tienen el poder, digamos, de someter a las mujeres, o que los hombres estarían llamados a gobernar y a controlar la vida de las mujeres. Las causas tienen que ver con ese sistema de ideas que sustentan todas esas prácticas, que son a veces muy sutiles, que tienen que ver con expresiones verbales, de descalificación, de devaluación, de humillación, de considerar menos a las mujeres, y desde ahí, al considerar algo que vale menos o que no vale del todo, como sucede con la vida de las mujeres en términos generales, entonces, pues, se descarta, se violenta, se maltrata, se denigra. En esos mandatos que nombran lo masculino en positivo y nombran lo femenino en negativo, está el origen de la violencia de género, o de la violencia sexista, o de la violencia machista, como comúnmente la hemos nombrado. La violencia hacia la mujer es un claro ejemplo de la violación de los derechos humanos, porque la limita total o parcialmente al ejercicio de sus libertades. A continuación, conozcamos con qué objetivo los hombres ejercen la violencia contra las mujeres. Hay varios objetivos, varias razones por las cuales los hombres ejercen violencia y por las cuales la sociedad también las permite. Una de ellas, que además es una razón, digamos, muy válida para los hombres, es mantener a las mujeres atadas a la voluntad del hombre. O sea, es fácil ejercer violencia y disfrazado de esa violencia, la voluntad detrás que hay del hombre de mantener a las mujeres atadas a la voluntad de ellos. O sea, para un hombre, mantener a una mujer haciendo lo que él quiere, es fácil usando la fuerza, porque han desarrollado más la fuerza física que las mujeres. Hay una ganancia, pues, ahí, porque real o fantaseado, él es más poderoso. Entonces, él puede mostrar a sus congéneres, a otro hombre, de que él sí domina. Yo sí mando en la casa, yo sí aquí se hace lo que yo decido, yo controlo a mi mujer, ella no me manda. Es decir, hay una serie de expresiones actitudinales, comportamentales, de los hombres que tener poder es rico, pues, luce poder. Entonces, un hombre sin poder no es concebido hombre como hombre. Entonces, entra en cuestionamiento su masculinidad. Entonces, para reforzar esa parte, esa expresión de su masculinidad socializada, desde el patriarcado, pues, ¿verdad? Desde ese sistema de ideas. Entonces, por ahí canaliza él su alimento al ego poderoso que tiene. La violencia también tiene como propósito, concretamente, amedrentar a una mujer, atemorizar a una mujer, dominar a una mujer, obligar a una mujer a que haga lo que el agresor quiere que ella haga. Utilizo la violencia para sacar ventajas de esa violencia, para sacar provecho de esa violencia. Todos los hombres que ejercen violencia contra las mujeres sacan una ventaja. Por eso es que no son enfermos, no están locos, no es una patología. No. Ellos saben que ejerciendo violencia van a ganar algo en el corto plazo. En un estudio realizado por la Organización Mundial de Salud, en varios países, establece que el 71% de mujeres encuestadas expresaron que en algún momento de sus vidas han recibido violencia. Es por esta razón que han surgido diferentes propuestas de cómo hacerle frente a esta problemática social. Ahora queremos presentarle un reportaje sobre la labor que está haciendo el Teatro Justo Rufino Garay ante la violencia contra la mujer. ¿Dónde ha andado? Una policía. ¿Qué te vas haciendo en la policía? Sacando el récord. ¿Para qué? Levantame la cabeza cuando me... ¡Diable, levantame la cabeza! Doña Coquita me dijo que si yo te iba a dar récord, ella me iba a dar trabajo. Me dio tiempo en su tiendita ahí. Me va a pagar, Carlos. Es para el niño. ¿Dónde dejaste el chaval ahorita? De mi mamá. ¿Sabías? Te andas metiendo mierda en ese cerebro que no tiene ni turca. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, loco? ¿Qué te metes vos, no jodas? ¿Qué te metes vos, no jodas? No, hombre. Carlos, es para el bien de los dos. Es para el niño. El Teatro Invisible del Justo Rufino Garay tiene dos años de llevar a las calles a su grupo de artistas con el fin de involucrar a la población en las problemáticas sociales que nos atacan en silencio. Tiene como objetivo que lograr una mayor participación de la población sobre diferentes temas de interés nacional. Cada día estamos trabajando un tema diferente. Hoy decidimos trabajar el tema de la violencia intrafamiliar, porque no basta con hacer una sola campaña, sino que eso tiene que ser una labor conjunta de toda la sociedad, que de hecho ya se viene haciendo. Y es un tema muy interesante porque hemos visto que hay una gran sensibilidad, sobre todo en las mujeres, incluso en los hombres, que ya empiezan a tomar conciencia de que es algo muy nefasto para la sociedad. Un año es el tiempo de preparación que los actores dedican para luego presentar su obra en las calles. La meta es presentar una temática diferente cada día. Hoy fue la violencia hacia la mujer. Ellos se infiltran a hacer una situación de violencia sin que la gente sepa que son actores. Y la respuesta que tenemos es impresionante, es realmente masiva. Juan Carlos, siempre me vas a tomar en la calle. Siempre es lo mismo. ¿Viste lo que provoca? Que la gente está hablando de nosotros. ¿Viste lo que provoca? ¿Viste lo que provoca? No, no, no déjelo, no le tengas miedo. ¿Por qué me va a pagar? ¿Por qué me va a pagar? ¿Por qué? ¡No me va a pagar en la casa! ¡No! ¡Este me pega! ¡Este siempre me pega! Es que ese es tu padre, es tu madre. Es algo que vos no puedes independizarse de él. Yo entro en un papel sumisa, tranquila, callada y todo. Y la gente cuando me ve que intento buscar trabajo, ellos dicen, sí, está bueno, que busquen la independencia. Y los que más reaccionan son las señoras. Las señoras de edad, mira, son las que me protegen, las que dicen que lo deje, que ya pasaron por eso. O sea, muchas de las personas que me defienden dicen que han pasado por la violencia. Te da un índice de cómo está pasando en el país. Imagínate que cada dos personas me está diciendo que fue violentada y que por eso lo deje, es porque ya pasó esa situación. Y saber que yo lo estoy dramatizando y que en la vida real está pasando a una mujer, es súper duro. Y trabajando por eso. Creo que deje donde puedo llorar y hacer todo. Porque comienzo a pensar en esas mujeres que realmente están haciendo maltratadas. Hemos pasado situaciones muy interesantes, o sea, muy contentos, porque realmente sentimos que hay una... La gente se muestra indignada contra el violentador, en este caso con el hombre macho, digamos, ¿verdad? La primera reacción fue cólera, enojo, de ver a la muchacha que estaba llorando y rogándole a él, y él pegándole y amenazándole de que le iba a pegar. Entonces fue enojo, porque la verdad es que nosotras pues no vamos, vamos contra la violencia de la mujer. Entonces pues lo primero fue enojo y ayudarle a la muchacha a que el hombre no le pegara. Yo sentí cólera porque miré en la actuación que estaba el hombre contra la muchacha. ¿Ven? Y yo dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero me fui y mi gana era agarrar ese palo de escoba y irle a dar al hombre. Porque él no es su padre. La mujer es una... es una compañera, es un... es una compañera hacia el hombre, pero no es su propiedad. El resultado de este proyecto son las diversas respuestas que la población espectadora comparte con los actores una vez que se dan cuenta de que todo es parte de una actuación. Se está ayudando mucho, porque en primer lugar no se va a permitir en ningún otro lugar que pueda pasar eso a que maltraten a la mujer. En segundo lugar, pues la mujer ya puede tener este... el derecho o... o sentirse capaz de poder defenderse y saber que está apoyada. Es una forma de concientizarlo. Para que se vayan dando cuenta los hombres que van pasando. La gente se paraba y decía, ¿por qué? ¿Por qué no? Ustedes son mujeres y esto. Nosotros debemos apoyar a la mujer. ¿Ven? De no permitir de ver estas cosas. Violencia, inmediatamente llamar a la policía. El poder de transformación que puede tener una obra de teatro es enorme. Es enorme. Difícil medirlo porque estamos hablando de tocar la conciencia y la sensibilidad de las personas. Pero lo hemos visto a lo largo de los años que realmente el arte y el teatro en particular es una herramienta poderosísima de comunicación. Y no solamente de comunicación, sino de transformación social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!